Una cosa muy cierta ha dicho la doctora Liliana, yo no tengo un solo voto, yo siempre he dicho tenía tres, mis dos hermanos y mi mamá al fallecer mi mamá, me quedaron dos y el mío. Entonces yo sé que no tengo votos, sé que mis votos se los debo al expresidente Álvaro Uribe. Yo lo que trato de hacer es trabajar con todo el honor, con todo el compromiso, con toda la disciplina para responderle al presidente, al partido, a la gente que sigue creyendo en él, que votó por él y que nos permitió estar en el Congreso. A mí en estos días me preguntaba un periodista, ¿ustedes le quitaron el respaldo? Y yo dije, no, uno quita lo que ha entregado. Nosotros jamás hemos apoyado, jamás hemos dicho que estamos con esa candidatura. Yo respeto mucho a la doctora Liliana, su trayectoria política, pero yo no la voy a apoyar. Yo firmé una carta con otros cuatro parlamentarios del partido y a respetar las decisiones del expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que el país sabe que él es un gran estadista, un gran patriota, que ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. La otra cosa es que nosotros, por respeto, simplemente nos hemos marginado. Nunca se han hecho públicas las razones de fondo. En una campaña, recuerden que siempre hay hechos sobrevinidos. Las pruebas donde la gente llegó con los tarjetones marcados y se presentaron muchas irregularidades en el proceso. ¿Por qué si ustedes no tomaron las pruebas? Porque se vinieron presentando nuevos hechos, nuevas denuncias. Vuelvo y digo, por respeto a mi partido, al expresidente, yo espero que todas esas denuncias y todo lo que se ha presentado, que son hechos sobrevinientes, se queden al interior del partido. También salieron con muchos rumores que es que apoyamos otras candidaturas. Miren, yo les recuerdo que los estatutos en eso son muy claros. Cuando uno no apoya al candidato de su partido, tampoco puede apoyar un candidato distinto, porque eso es doble militancia. Los elementos que me llevan a la objeción de conciencia, se los hice conocer al partido, como era mi obligación. Y vuelvo y digo, por respeto a la candidata, al partido, eso espero que se quede allá, que no se tenga que hacer público. Yo no soy buena para los consensos, porque yo soy sobre todo una mujer de convicciones. Entonces a mí me gusta el consenso, pero nunca busco el consenso por encima de las convicciones mías, porque son muy profundas. Entonces yo siempre he dicho patria, principios y partido en ese orden.